hola muy buenas gente hay un nuevo vídeo y muy volvemos de nuevo con class of lands un día más en el canal y vale gente como podéis ver en el título fijaros lo que tenemos por aquí fijaros que ya tenemos por aquí el cañón doble el cañón doble en el cañón gigante que qué bueno que lo intenta poner aquí en el diseño pero vamos a colocarlo por aquí afuera en en principio ya lo recortó ganaremos más adelante y vale para todos aquellos que os preguntéis las estadísticas pues vamos a poner esto en español mejor para saber mejor lo que son las estadísticas así vale por aquí esto nada vale fijaros por aquí tenemos el cañón gigante ese año por segundo 25 en su vida etc de 700 su alcance es de nueve casillas su tipo de daño es único los objetivos son terrestres únicamente y su objeto favorito cualquiera por aquí pone nada se interpone en el camino del cañón gigante sus gigantescas balas atraviesan al cualquier objetivo y llegan lejos y más lejos fijaros qué qué bueno si lo ponemos aquí en comparación con con un cañón el cañón no nos deja hasta lo que es la esquina de esa vale vamos a marcarla con con esto pero bueno si queréis que haga un cañón contra contra cañón doble contra años gente vale fijaros que prácticamente el alcance es el mismo exacto de unas nueve casillas después si lo comparamos con con la torre de arqueras pues ya vemos que en en largo alcance son 11 casillas pero en cambio yo diría que es casi mejor que de alcance sí porque fiar que nada más ocupan esos siete siete casillas esas torres de arqueras a nivel 6 pero bueno fijaros que la torre de arqueras la tengo a nivel 6 y el cañón gigante lo tengo a nivel 1 con la que le damos a ver si alguno de los mejores del mundo tiene el cañón gigante al al máximo para hacer sus estadísticas bueno fijaros que por aquí tenemos lo que es lo que se le dice una aldea totalmente maxiada fijaros que bueno por ahí las tropas bueno las brujas nocturnas y los dragones pues de resto lo tienen bastante maxiado fijaros que bueno aquí tiene el cuartel constructor al nivel 9 también los cañones al nivel 7 carbonitador nivel 7 y fijaros que tiene exactamente el cañón gigante al nivel 7 con lo que podemos ver que su daño por segundo son de 44 casillas y su vida es de 1600 que es bastante bastante vida porque si lo comparamos con una torre de arqueras al nivel 7 fijaros que el el daño es inferior pero tiene mucha pero que mucha más vida por ahí 1600 y esto 1000 casi 200 con lo que les haga más de 400 de vida con con los cañones de fijaros que hacen bastante más daño pero la verdad que está bastante tucho y fijaros también aquí la máquina de liga al al nivel 20 bueno es que fijaros que es uno de los mejores del mundo vale vamos a ver si por aquí mejores jugadores ah vale no están titán que pena que no es uno de los mejores porque bueno fijaros que tiene una aldea de anti dos estrellas la verdad que bastante buena pero eso vale después de esto deciros que como veis estoy mejorando por aquí el taller del constructor el cuartel perdón el cuartel constructor a nivel 9 para poder desbloquear lo que casi casi los meo para poder desbloquear lo que son los globos esqueléticos que uno lo puede tener a nivel 1 con lo que chicos si queréis que haga un vídeo resumiendo resumiendo los globos esqueléticos pues dejármelo abajo en los comentarios porque lo he dicho lo tengo hoy mismo no sé si subiré el vídeo otro día o lo subiré hoy con lo que vosotros decidís así que vale por aquí vamos a intentar hacernos con elixir oscuro diréis para que si tienes el rey bárbaro al máximo de de h8 pues también es verdad pero no vamos a dar a ver si a ver si conseguimos al menos también una una estrella para poder subir de copa vale fijaros por aquí estos dragones que limpian bastante bien por arriba me quito otro para por ahí mi primer cañón mi primer dragón que cae con lo que yo creo que que sí que exactamente por aquí tenemos el 50% bastante fácil que ahora por ahí es el 52 57 que la verdad que bueno es que esos dragones al al nivel 4 no al nivel 3 perdón al nivel 3 la hará que están muy pero muy chetados sobre todo te puedes hacer fácilmente ataques de de 50% de una estrella porque sobre todo ya sabéis que estoy intentando subir de copa y es más creo que a no mi mejor son mil quinientas treinta y cuatro con lo que voy a intentar batir mi récord a lo único aquí editar 1 2 3 4 5 a entrenar de la hora hechizos nada vale por aquí tenemos este conjunto de explosivas el nivel 1 un arrastreo nivel 1 que bueno ya me lo voy a ir mejorando poco a poco cuando fiaros que me podría mejorar el ayuntamiento al nivel 9 son 10 días pero no todavía no me lo quiero mejorar primero me quiero maxear la aldea con lo que vale por aquí os voy a dejar con algunas de mis repeticiones que bueno que la verdad que estuvieron bastante bastante bien claro que conseguí casi ese 80 por ciento no casi no conseguí al final el 80 por ciento con con eso veis con eso el libro beta pero que uno lo primero que hice fue tirar los espirros beta lo típico para que tanquea para que limpiasen un poco por ahí sobre todo para ver si me podía quitar el machacador y que exactamente me saliera como me salió porque fiaros que no me hizo ningún golpe por el activo de nuevo la habilidad con lo que ya tenemos ese taller de constructor hecho ese 66 por ciento pero es que pierdo todavía cae por aquí arriba lo que es el campamento por aquí estuvo a punto a no mira pues al final al final pudo caer el la pirotecnia el cañón doble y así gracias a dios conseguir esas dos estrellas y sobre todo ese 80 por ciento mal a ver que nos ponen por aquí pone hogar del maestro constructor y principal objetivo de combate destruye este y el constructor de tu rival para ganar una estrella extra en tu ataque ganarás en un no ganarás un enfrentamiento si reúnen más estrellas que tu rival o si han infligido más daño en caso de empate mejora lo para bloquear nuevos edificios y nuevas tropas y vale de aquí el cañón gigante nos dice nada se interpone en el camino del caño gigante sus gigantescos palas atraviesan cualquier objetivo y llegan lejos muy lejos por aquí esa pequeña descripción que nos dejan sobre el cañón gigante que me lo voy a poner por aquí ahí perfecto para que bueno para que pueda ser más o menos mano más o menos tanqueado vale por aquí tenemos un dragón vale no sé de dónde ha salido ese dragón con lo que 1 2 3 4 5 por aquí hay dar 1 2 3 4 y 5 vale si en principio debería estar todo correcto vale aquí me queda una hora y media para poder desbloquear este cañón al nivel 10 y ya la verdad que me quedarían muy poquitos nada más me queda no me quedan dos cañones nada más al nivel este con lo que a ver lo que me puedo mejorar vale la torre bombardear a no es que creo que había algo que costaba casi tres millones de oro así eran los cuatro millones esto de perfeccionar pero necesitamos al constructor nocturno con lo que yo creo que primero vamos a ampliar un poco este almacén si yo creo que lo voy yo creo que lo voy a ampliar con lo que vale gente por aquí yo te dejo con esta repetición ya sabéis no olvidéis suscribiros si aún estáis suscritos activar la campanita para no perderos ningún vídeo compartieron nuestros amigos y adiós no ¡Gracias! ¡Gracias!